Existen un millón de maneras de ganar un millón de dólares. Y así es como Jeff Bezos lo logró. Jeff Bezos no necesita presentación. Así que vayamos directamente al grano. Los clientes tienen el dinero, no la competencia. Los clientes tienen el dinero, no la competencia. Mientras muchas personas piensan en la competencia, Bezos te insta a centrarte únicamente en tus clientes porque, al final del día, ellos son los que tienen el dinero. No importa lo que haga la competencia mientras tú ofrezcas los mejores productos para tus clientes. Y lo más difícil de ganar es su confianza. Es difícil de obtener y muy fácil de perder. Lo logras haciendo las cosas difíciles tan bien y predecibles con el tiempo, creando altas expectativas y cumpliéndolas al mismo tiempo en cada negocio y en cada industria. Los clientes siempre estarán insatisfechos. No saben exactamente lo que quieren, solo saben que lo quieren mejor. En una carta a los accionistas, Bezos mencionó que nadie pidió el programa de membresía de Amazon Prime, pero todos lo amaron cuando se implementó. Es tu trabajo descubrir cómo satisfacer la necesidad interminable de tus clientes por un mejor producto. Y esa intuición es una habilidad difícil de dominar. Esto es similar a lo que dijo Steve Jobs, sobre que nadie quería el iPod, pero todos lo amaron cuando lo tuvieron. Es una tarea difícil anticipar las necesidades de tus clientes, pero en última instancia es crucial. Necesitas descifrarlo si quieres tener éxito a nivel mundial. Construye alrededor de cosas que no cambiarán. Construye alrededor de cosas que no cambiarán. Las personas a menudo preguntan qué cambiará en los próximos 10 años, pero nadie pregunta qué no cambiará en los próximos 10 años. Y para Bezos, esa es la pregunta más importante porque significa que puedes construir un negocio alrededor de algo que probablemente todavía estará allí en el futuro. Esta previsibilidad te permite desplegar todo tu enfoque. Si lo piensas, hay algunas necesidades que siempre estarán allí. No importa qué. La necesidad de cosas cotidianas entregadas rápidamente a tu puerta, por ejemplo, siempre será relevante. Y es por eso que Amazon se construyó alrededor de esto. Y cada decisión que tomaron fue hecha teniendo esto en mente. Las cuatro características clave de un negocio soñado. Las cuatro características clave de un negocio soñado, según Jeff Bezos, el negocio perfecto tiene cuatro atributos muy distintos. Uno, los clientes lo aman. El primer signo de un negocio fuerte es cómo es percibido por sus clientes. Si lo aman, estás haciendo un gran trabajo. Si lo odian, bueno, significa que simplemente no tienen otra opción todavía. Lo cual es una oportunidad para que alguien más lo haga mejor. Dos, puede crecer a un tamaño muy grande. Para Bezos, el segundo signo de un negocio fuerte es su escalabilidad. Si puedes hacer un gran producto, pero solo puedes hacerlo una vez, o servir a muy pocas personas, eventualmente fallarás porque simplemente no puedes crecer más allá de cierto punto. Tres, tiene fuertes retornos sobre el capital porque, al final del día, el beneficio es el rey. Un barco que se hunde es un barco que se hunde, sin importar cuán grande sea el destino. Y finalmente, es duradero en el tiempo. Esto es de lo que hablamos en el punto anterior. El último signo de un negocio fuerte es si está construido alrededor de una necesidad que todavía estará allí durante años. Terco en la visión, flexible en los detalles. Terco en la visión, flexible en los detalles. Bezos argumenta que los emprendedores de hoy necesitan ser tercos y flexibles al mismo tiempo. Y la manera de hacerlo es ser realmente terco en tu visión, o tu resultado deseado, y averiguar cómo llegar allí, sobre la marcha. Si sigues moviendo los postes de meta o sigues cambiando tu visión, te faltará claridad y consistencia. No puedes hacer que algo suceda si sigue cambiando cada seis meses. Entonces, necesitas ser realmente terco, en ese caso. Pero al mismo tiempo, necesitas ser flexible en cómo llegar allí porque, en última instancia, la vida es impredecible y las cosas cambian. Emergen nuevas tecnologías, nuevas tendencias comienzan a moldear nuestro comportamiento. Las soluciones antiguas no funcionarán para problemas nuevos. Pero mientras tengas una visión realmente fija y una idea clara de dónde quieres estar, eventualmente lo descifrarás. Es más fácil inventar el futuro que predecirlo. Es más fácil inventar el futuro que predecirlo. Bezos argumenta que la única manera de predecir lo que va a suceder a continuación es si lo haces tú mismo. Nadie puede predecir el futuro, además de aquellos que activamente lo construyen. En retrospectiva, las cosas parecen obvias. En el caso de Amazon, ahora parece obvio que las compras en línea dominarán el mercado. Pero otra forma de ver esto es que las compras en línea terminaron dominando el mercado porque compañías como Amazon lo hicieron posible. Y si no fuera por Amazon, probablemente otra compañía lo habría hecho posible. Este es un cambio de mentalidad. ¿Puedes hacer algo posible para otras personas? La publicidad es el precio que pagas por un mal producto. La publicidad es el precio que pagas por un mal producto. Un buen producto se venderá solo a través del boca a boca. Esta es una regla de oro que siempre será cierta. Si construyes algo tan genial que a la gente realmente le encanta usarlo, ellos le dirán a sus amigos sobre ello. Pero si tienes que gastar millones de dólares para convencer a las personas de comprar tu producto, bueno, tienes un mal producto para empezar. Ahora, eso no quiere decir que no puedas ser rentable con este enfoque. Pero es más inteligente invertir en un gran producto que en comercializar uno malo. Bezos está en el campamento de reinvertir todo lo que tienes, haciendo tu producto mejor y dejando que tu producto hable por sí mismo. Si lo piensas, la mayoría de las veces pruebas algo nuevo es porque alguien en quien confías te lo dijo, no porque viste un anuncio al respecto. El boca a boca es la forma más poderosa de marketing si tienes un producto de alta calidad que resuelve una necesidad real. Haz poco dinero con muchas personas. Haz poco dinero con muchas personas. Cuando lo piensas, hay dos maneras de ganar dinero. O vendes algo realmente caro unas cuantas veces. O vendes algo realmente barato a tantas personas como sea posible. En el primer escenario, tus ventajas son la escasez y la exclusividad. Es por eso que no puedes simplemente entrar a una tienda de Rolex y comprar lo que quieras. Hay una lista de espera. Por otro lado, en la era de la escalabilidad infinita, Bezos argumenta que el segundo modelo es mucho más rentable. Es un enfoque centrado en el cliente donde tu enfoque está en ofrecer la mejor solución posible a tantas personas como sea posible. Descubre las necesidades y trabaja hacia atrás. Descubre las necesidades y trabaja hacia atrás. La mayoría de las personas comienzan con un producto y luego buscan personas a quienes vendérselo. Jeff Bezos argumenta que un mejor enfoque es comenzar con una necesidad y descubrir el producto después. Bezos siempre dijo que el enfoque debería estar en el cliente y sus necesidades. Siempre comienzas con eso y lo tienes en el centro de tu negocio. Y una vez que realmente entiendes cuáles son esas necesidades, construir un producto se vuelve mucho más fácil. Adopta las tendencias externas. Adopta las tendencias externas. A los ojos de Jeff Bezos, si luchas contra las tendencias, esencialmente luchas contra el futuro. O como dice el refrán, adáptate o muere. Esto se basa en la idea de ser flexible con los detalles que mencionamos anteriormente. Cuando las cosas cambian, necesitas cambiar con ellas mientras mantienes tu visión fija. Recuerda, terco con la visión, flexible con el método. Si el futuro son los drones, entonces tu producto es la entrega por dron mientras mantienes la misma visión de compras en línea, baratas y rápidas. ¿Ves cómo todo esto se conecta? Las tendencias impulsarán tu negocio si las incorporas inteligentemente o lo harán irrelevante si las ignoras. Los dos tipos de decisiones. Los dos tipos de decisiones. En el mundo de Bezos, se toman decisiones importantes e impactantes constantemente y para seguir avanzando a un ritmo constante. Primero necesitas reconocer qué tipo de decisión estás enfrentando. Él notó que hay dos tipos de decisiones. Él realmente las llama decisiones de tipo 1 y tipo 2. Las decisiones de tipo 1 son aquellas que son irreversibles y con impacto a largo plazo. Como puertas de una sola dirección, una vez que pasas por ellas no puedes regresar. Estas decisiones deben tomarse lenta y metódicamente con gran deliberación y consulta. Debes tener toda la información y reunir todos los datos antes de poder tomar la decisión. Sin embargo, la mayoría de las decisiones no son así. Son reversibles. Puedes pasar por la puerta y si no te gusta lo que ves, puedes volver a salir e intentar otra puerta. Bezos llama a estas decisiones de tipo 2 y argumenta que primero debes reconocerlas y en segundo lugar aprender cómo tomarlas rápidamente. Él señala que la mayoría de las decisiones son de tipo 2 y probablemente deberían tomarse con alrededor del 70% de la información que desearías tener. Además, argumenta que necesitas aprender cómo estar en desacuerdo, pero apoyar una propuesta sólo para mantener las cosas en movimiento. Por ejemplo, dijo que dio luz verde a una producción original de Amazon Studios, aunque le dijo al equipo que no le parecía lo suficientemente interesante, que era complicado de producir y que los términos comerciales no eran tan buenos. Pero el equipo tenía una opinión completamente diferente y quería seguir adelante. Así que él estuvo de acuerdo y se comprometió y le dijo al equipo, espero que se convierta en lo más visto que jamás hayamos hecho. Entonces, ma, ¿por qué es esto importante? Bueno, ves, grandes retornos provienen de apostar contra la sabiduría convencional y la sabiduría convencional suele ser correcta. Nueve de cada diez veces tu apuesta será incorrecta, pero esa una vez que tengas razón compensará el resto. Bezos tomó esa decisión porque el equipo ya había ganado 11 Emmys, seis globos de oro y tres Oscars. Si hubieran tenido que pasar mucho tiempo convenciéndolo de estar de acuerdo, había una alta probabilidad de que este nuevo proyecto nunca se hubiera realizado. Y eso, amigo mío, es todo por esta lista. Esperamos que hayas aprendido algo valioso aquí hoy. Y si disfrutaste este video, te encantará el resto en esta serie, que puedes ver aquí mismo o haciendo clic en el enlace en la descripción. Nos vemos la próxima vez, amigo. Cuídate.